Música Decías que me querías, hasta me hice la prueba de amor Y te fuiste con ese bastardo, nomás por su cargador Y que tarde te hice cuenta, que se va a regar, pregando, pregando, pregando Del patrón Y ahora te fuiste con ese bastardo, a tu gano, y a tu gano, ya tu gano, ya tu gano se acabó Y ahora te fuiste con el morón, ahora te hició, sin él y yo Y debatió con el que andabas, soy el patrón Días que me querías, me diste la prueba de amor Y es que fuiste con este bastardo, no más por su carnetón Y que tarde te dice cuesta, que se va el gato, del gato, del gato, del gato, del patrón Se la sabe y ahora Se la sabe y a tu tiempo ya acabó Cambia la chela por el modor, a un vestigio que empezó Y del batido con el que acabas hoy entró Y del batido con el que acabas hoy el patrón Y del batido con el que acabas hoy el patrón Y del batido con el que acabas hoy el patrón Y del batido con el que acabas hoy